No lo quiero mirar más, yo contando información. Pero nos tiene que dar unos días. La ONU, solamente unos días. ¿Cuánto sale más? ¿De cuánto era que no se ha pagado la luz? ¿La renta se la vamos a pagar? Solamente le pide unos días. No, no, Raúl, no me insultes. No, Raúl, no me insultes. ¿Sabes quién me cortó? No arreglaste nada, Moncho. Me colgó. Me colgó y me insultó. ¿Cómo? Raúl me insultó. Vos sos el que habla, papá. O sea, no hay que entrarle por otro lado, amigo. No sé. Rafa, ¿podés prestar atención acá, papá? Perdón, papá, es que vayan pensando dónde vamos a ir a vivir. Porque Raúl está re caliente. ¿Y sí, papá? ¿Se apuro? Otra vez, Rafa. ¿No apagaste internet? Soy un líder la semana pasada. Estás todo trabado. Ni para atrás ni para adelante. No sé qué tienes. Toda vez sí me parezca, ¿eh? No, no, te creo, te creo. ¿Qué? ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? ¿Qué está pasando? Nos están matando, amigo. Aléjense de su celular Aléjense de su celular Aléjense de su celular Tengo que hablar con la cara, amigo Se van a matar, déjense Tenemos que ir a ayudar, amigo ¿Pues? Déjense de joder Amigo, tenemos que ir a ayudar Tenemos que bajar Luciano, ¿qué te importa de lo que está pasando afuera? ¿De qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué me importa? Se está matando, Rafa Se está matando ahí afuera No te importa un carajo Rafa, ¿estás bien? ¿estás bien? Estás como un vecino, lucho Rafa, vamos para abajo Vamos para abajo ¿Qué te pasa? Rafa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Reaccionar, marguita Reaccionar, marguita Está todo bien, Luciano Yo sé Está todo bien, Rafa ¿Qué te pasa? Está todo bien Ah, oja Está todo bien 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 No, 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 no. Rafa, ¿qué hiciste? Eh, ¿qué pasó? Eh, Lucho, estás muerto, Rafa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Rafa? Esto está comenzando. Así es. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. ¡Fruits! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!